Buenos días Bueno, pues el hombre del hostel me ha traído con la moto Porque si no, jodo, menudo viaje Y bueno, vamos a decirle, chavo, la montañita Nos vamos a Pondi Y puta idea muy bien cómo Porque el hombre me ha dicho, no, el tomate este te deja como a 20 km Tienes que cambiar, ir más rápido, más barato Y va pasando por todos los pueblecitos de mierda O sea que va a ser algo increíble Así que nada, cuando haya suficiente gente y el conductor decida Saldremos de aquí Y nos iremos para Pondi Que es donde vamos a encontrarnos con Sebastián Y bueno, la estancia aquí ha estado muy bien Es un lugar precioso, como podéis ver con la montaña de atrás Un lugar muy precioso Viene la gente, le da vueltas, se la pasa bomba Viene a cargar sus energías espirituales Y todo, además Yo me encontré con un grupo de españoles que Venían aquí y iban a subir arriba Pero tenían que hacer acrisma también Porque las energías eran demasiado peligrosas Bueno, y cada uno Creen lo que quiere Pero bueno Y nada El que es a los mobrito En la Noma del Orto Y bueno Os iremos contando Un saludo a todos Y disfrutad Yo creo que me voy a ir a tomar un té ahí Porque buf, tengo una garganta sequísima Chau